vamos a un mercadillo de artesanía en la calle cerría que es la primera a la derecha allí y que posiblemente venden gafas de viejas si está buscando una para el personaje pues este edificio que parece normal 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 ahí viven tres vecinos que se han comprar a mí más sombrilla una más pequeñita la derecha pero igual sí pero que gracias son casas distintas lo acabamos de encontrar al mercadillo es muy chiquitín parece muy pequeñín parece que sólo esta calle y pues ese pinturas óleos libros yo creo que aquí no van a tener las gafas que andamos buscando a mí igual en contra gafas si esto es de antigüedades podrían tener arte joven contemporáneo pone vamos a ver qué es pues este sitio es muy chulo café del museo pues este barrio nos ha encantado lo que pasa que no sabemos cómo se llama ahora mismo voy a preguntarlo estamos muy cerquita de la calle de la merced perdona cómo se llama este barrio la estaría estamos en la estar hace dos días vuelvo con nubo en el coche era de noche vengo de recogerle de casa de unos amigos que estaba jugando al fútbol tiene una fiesta pizza etcétera etcétera y de repente estamos esperando una barrera que se levante para poder pasar a una urbanización había dos coches delante de mí uno el primero que está esperando a la barrera de repente decide que no entra por la barrera o porque no podía entrar la verdad que no sé por qué decidieron entrar por la barrera y entonces empieza a dar marcha atrás el coche que está en medio el que está inmediatamente delante de mí se da cuenta claro que el otro está dando marcha atrás poquito a poquito no y entonces de repente el coche que tengo justo delante de mí da para la marcha atrás a toda hostia como si yo no existiera precisamente porque no me había visto y me da una hostia en el coche en el frontal que me rompe el faro me rompe el parachoques y hubo se pega un susto de la hostia que aquí como son los americanos si yo hubiera dicho a hugo le duele la cabeza tiene estrés postraumático ya no se quiere montar en un volvo nunca más ahora me estarían dando a 100.000 dólares pero es un lío todo eso y es un rollo y además me eso me da palo me odiaría que me lo hicieran así que paso de hacerlo lo que pasa es que desde que me ha pasado esto todo el mundo me ha dicho di que di que te duele el cuello digo pero no joder o sea qué mierda es ésta y yo sólo quiero que me reparen el faro pero lo alucinante y por eso os cuento esto es que la señora me dio la hostión y que hace se pira se va entonces tenemos o sea una fuente y detrás de la fuente el palacio de la moneda en santiago de chile justamente en 1973 iba yo en un taxi con un chileno que acababa de decir no 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 en chile no puede haber golpe porque el ejército ha sido siempre constitucional al minuto por la radio del taxi donde íbamos se oía radiando en directo el bombardeado no no el bombardeo en estos momentos están bombardeando el palacio de la moneda donde está el presidente allende pues se debió quedar alucinó al taxista después de lo que te había dicho no no es que no era el taxista era un chileno orlando rodríguez que era profesor que estaba en el festival conmigo venía y dos juntos en el taxi hablando cric era el taxista no 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 era él y había estado comentando hace un momento que no había peligro no hay peligro ninguno no no y se quedaría alucinado se quedó tan alucinado que se quedó allí exilado se quedó en venezuela y no volvió a chile no volvió a chile no se habrá vuelto después y hace cuánto tiempo que ha terminado aquí cuando murió pinochet bueno el régimen de pinochet luego él vivió un poco acabó en el 86 87 y aún duró unos cuantos años él se había preparado una ley para que no pudieran de senador vitalicio entonces no pudieron hacerle nada y parece ser que ahora incluso están con juicios de que los hijos y él sacaron dinero de chile coge el coche y pin se va le da el botón abre la barrera se va a mí se me cierra la barrera yo le doy al botón digo pero cojones pero que me acabas de dar una hostia se abre la barrera yo detrás de ella de noche pipi pitando o sea yo no soy para nada ni agresivo ni violento se lo quería decir pero por qué te vas porque te vas me ha recordado la canción esa no 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 el caso es que la tía se va al final de tantos pitos ya que se arma la marimonena la tía para y dice tenías las respuestas lo primero que me dice al bajar o sea yo estaba flipando las dos me dice tenías las luces puestas y estaban las luces puestas y el faro roto digo si las luces están puesta es que no te he visto no te he visto digo bueno y a mí que como es como si fuera mi culpa porque soy más moreno que ella o algo así digo que no bueno sacar los papeles del seguro me has dado una hostia no pasa nada no ha sido nada grave no ha pasado nada menos mal pero no te vayas decía hay es que es que este coche es de mi amiga yo digo ya no pasa nada para eso tenemos el seguro luego me escribe al día siguiente después de que yo la miraba claro yo la trata muy bien porque yo joder la veía asustada quiero decir una tía que se va no está acojonada por algo aunque sólo sea pues porque estaba con el coche de su amiga y no quería rollos y lo que fuera si es que normal pasa pero lo que es raro es raro tío esto que se vaya de repente no me pregunta si está bien el niño no estoy no sé mierdas a tope pues aquí estamos en la fuente está del palacio de la moneda la bandera de china y no no es que no nos viene a la cabeza el nombre de pinochet pero por favor como se llama pinochet pues nada aquí estamos muy cerquita del palacio y no sé si atreverme a preguntar a estos chicos cómo se llamaba pinochet de nombre yo me voy a arriesgar hoy os puedo hacer una pregunta es que estamos mi padre y yo aquí hablando me está contando toda la historia de chile somos de españa y no nos acordamos del nombre de pila de pinochet cuál era su nombre augusto madre mía llevamos como 10 minutos atascados gracias augusto augusto es un hombre muy raro como no como no recordarlo augusto es un hombre como un emperador romano entonces de repente al día siguiente me escribe y me dice que no que es mejor que no sea por el seguro y que ella me lo lleva un vuelvo y me lo repara digo pero qué es esto sé que se hace en eeuu porque luego he preguntado pero llamo al seguro y me dicen no 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 o sea tú tienes la tú tienes el derecho a decidir cómo se repara tu coche si quieres llegar a un acuerdo privado con esta mujer pues llegas a un acuerdo privado pero que sepas que si se le encuentra algo más al coche o le pasa algo más o le pasa algo más no es tu responsabilidad porque tú firmas con ella pues que te arregla un faro o el parachoques pero sin embargo con el seguro si te encuentran algo más o incluso si tienen que cambiar algo pues porque el forro que te han puesto a los 30 días ya no funcionaba o lo que sea el seguro te lo cambia es más el seguro mientras te están reparando el coche te da un coche de red de cómo se llama esto o sea te deja un coche de alquiler para que tú sigues utilizando el coche si lo necesitas sé que todo esto es muy frívolo es una mierda comparado pues con todas las mierdas que están pasando en el mundo pero el mundo también está yo creo hecho de estos pequeños detalles donde el ser humano tiene encuentros pues desafortunados como estos porque me podría haber pasado igual a mí yo podría haber dado para atrás sin saber que estaba y le podría haber roto un faro claro que sí pero es justo cuando te pasa una mierda cómo actúas que yo también en otros momentos habría actuado como un gilipollas como le pasó a esta señora que actuó como una y no porque sea mujer por favor que lo que vamos si me da igual si una mujer si es un hombre que está o si es un extraterrestre o un agente de aduanas o sea me da igual o sea no estoy diciendo es una mujer tenía que ser ni por el forro vamos ni por el forro pero si me dejó pensando digo joder en un mundo en el que lo que te sale es pirarte por mucho miedo que tengas es un mundo donde estamos acojonados los unos de los otros es una puta mierda y ya no digo más palabrotas chau despelucha